...de lo que habíamos hablado hace un ratito, antes de ir a la pausa, de lo que ocurría aquí en Teleshow el viernes. Sebastián, por favor, adelante. Sí, ¿recuerdan ustedes todo lo que ocurrió? Bueno, ahí están imágenes de lo que ocurrió con Toñito Gaona el viernes pasado en Teleshow. Él acude acá al programa para hacerse una limpieza. Todo como que se descontrola, ¿verdad? Porque él se siente mal, le faltaba el aire, tenía ganas de vomitar, entre otras cosas que le pasaba a Toñito. Se terminó el ritual después de mucho, ¿verdad? Porque él abandona el set, camina por el pasillo acá del canal descalzo, va a la especie de jardín que tenemos ahí frente al canal. Se instala ahí, no quería volver. Se termina el ritual y es como que no pudimos hablar con él, porque él estaba como ido, le hacíamos preguntas, él decía, no, yo no recuerdo nada. Bueno, Toñito Gaona, al parecer ya está bien, si bien el país dijo que no, que el 50% nomás salió de lo que tenía que salir, al parecer ya está bien y grabó este video relatando todo lo que ocurrió esa noche en Teleshow, antes, durante Teleshow y después de Teleshow. Vamos con el material. Bueno, a mí me escribió Seba Rodríguez, me dice, me propone, si yo no tendría problema, que un PAI me haga una liberación en Teleshow. Bueno, yo le dije, sí, ¿verdad? Que me gustaría. Bueno, entro yo al estudio y el PAI me dice a mí, Toñito, esto vamos a pasar por la cabeza tres veces. La primera pasada, la segunda, yo me sentí mareadísimo, me empecé a sentir maneras, pobre, dije, no va a ser, dije. La tercera pasada, yo ya no aguanté, me desesperé porque en mi estómago yo sentía algo caliente, que era horrible, que nunca en mi vida me pasó. Y yo no aguantaba, no aguantaba y decía, bueno, tengo que abrirme de acá. La única persona a quien yo le tenía en la cabeza, en la mente, era Álvaro Mora. Siempre yo supe quién era Álvaro, ¿verdad? Pero su cuerpo yo no veía, por ejemplo, de Álvaro. Y sabía perfectamente dónde estaba. Todos los que estaban ahí, lo que son panelistas, productores, cosas así, le veía como dibujito. Le toco yo a Álvaro el brazo, me acuerdo, porque yo no sentía el brazo, pensé que perdí, ¿verdad? Le toco a Álvaro el brazo y ahí Álvaro se asusta. Enfrente al canal hay arena y ahí planta, cosas así. Y me voy, yo piso ahí en la arena y ahí me desperté. Y ahí yo le encuentro a los productores del programa y Seba me agarra de la mano. Y ahí me pregunta a mí, ¿está bien? Sí, estoy bien, sí, estoy bien. Parecía un poco, parecía que estaba muy borracho yo. Yo estaba nomás y empecé a eructar, a eructar en el pasillo, a eructar, a eructar, a eructar. Que tipo algo desagradable salía de mi estómago, sinceramente. Ellos se asustaron todos, porque no era, esto no era para llegar a esto, entender lo que me pasó a mí. Yo, pero no esperaba esto, ni la gente, la producción no esperó, se asustaron. Esto fue real para mí. Bien, esto sucedía el fin de semana. Toñito hablando, bueno, ya mucho mejor, al menos mucho mejor... Perdón, mucho mejor... Volvió, sí. Porque estuvo el viernes. O sea, fue el fin de semana, me parece que fue el sábado. Sí, sábado. Domingo, domingo. Después de un día, después de un día. Yo le escribí el sábado a Toñito, para saber cómo estaba. Y me dijo que estaba mucho mejor, y que lo primero que hizo cuando llegó a su casa fue dormir. O sea, se acostó y durmió. Lanchó. Lanchó hasta el sábado, donde se levantó mucho mejor, y pudo hacer este video. Ahora, ustedes compartieron, compañeros, esta experiencia. Y ustedes saben perfectamente que esto no solo nos asustó a nosotros, sino que automáticamente cuando vemos esto, mucha gente, cuando ve algo como esto, no cree. No cree y automáticamente hablan de que fue parte del show. Decía el viernes, inclusive, que fue la primera vez en mi vida que me pasó en un programa en vivo lo que nos ocurrió con Toñito el fin de semana. No sé qué opinión tienen al respecto ustedes. Yo, con respecto a eso, justamente quería decir, que uno puede decir, bueno, esto está todo armado, esto está todo actuado. Llegaba un momento, yo decía, yo no puedo creer esto. Para mí, yo decía, Toñito, para mí que está actuando, que se mareó, te juro, hasta yo misma decía. Pero cuando se habla del mal, de esa cuestión energética, cuando alguien invoca o convoca a un mal, existen esas energías, las buenas y las malas. Entonces, de eso es lo que hay que cuidarse. Cuando se habla de eso, cuando alguien deseó el mal a Toñito, por eso hizo todo un trabajo feo, donde hubo sangre. ¿Se acuerdan que él mencionó lo del clavo, sus fotos, gusanos? Bueno, hay una cuestión de, no importa si vos creés o no, pero invocaste a un mal, pediste que venga y que se le haga el mal a alguien. Y lo mismo en toda esta cuestión, porque vos podés creer, yo, por ejemplo, que tengo una religión, para mí lo que hizo el Pai no es. Hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ver con cada uno. Es que el bien y el mal existen. Yo me topé con dos tipos de situaciones. El primero, y bastante curioso también, porque primero, mucha gente en nuestro país cree en este tipo de cosas. Creen así fehacientemente en este tipo de cosas, pero cuando se trata de televisión, como que dudan. ¿Verdad? No, en la tele es mentira, pero existe, te dicen. Entonces, yo desde el lugar donde estoy le puedo decir que Toñito lo único que quería era irse a su casa, y en su casa no hay tele. O sea, si es que era parte del show, irse a su casa no era una solución, ¿verdad? Yo respondo al lado de la tribuna, que es más escéptica, ¿verdad? Yo mucho no creía en estas cosas, no sé si creo de hecho, ¿verdad? Lo único que les voy a decir, y soy cortito, ¿verdad? Soy testigo de lo mal que se sintió físicamente acá Toñito, y no puedo responder a causa de qué fue. Se sintió mal y fui testigo de eso, no fue ningún teatro. Yo sí creí, de hecho, tanto creí, o estaba dentro de todo lo que ocurría, que en un momento Arturo justamente agarra la copa para tomar, y le digo, no tomes porque ahí está el... le dije yo. Eso no es lo que estaba, ¿qué hay que decir? Que ahí estaba el espíritu, creía yo. No, no, me advirtió que no beba el agua y casi moría. Es que yo, verdad, en serio, sí. Le dije, no tomes porque ahí puede estar, le dije. Eso es cierto. Hay que cuidar, es muy fuerte todo, Che. Bueno, en fin, esa fue la historia, el viernes con la presencia de Toñito. Es más, creo que esta semana va a volver el Pai Wilson a teleshow y vamos a conversar un poquito, porque en realidad el viernes no pudimos hablar mucho con él por, lógicamente, todo lo que nos pasó, la desesperación, todo lo que pasó, el propio Toñito. Imagínense ustedes que Toñito se para, estaba descalzo, va descalzo por los pasillos del carro. No recuerda nada.